Música Música Ey, ¿tás loca? Estás huevado 10 de la noche, eh Me acuesto a dormir Para por la mañana ver el sol salir ¿Amaneció? Buen sol, más nada que pedir Chotea Demolation, next time Y también real Y nos fuimos juntos Para la playa, friend Pero de repente Había un... Retén Baja la velocidad Y el volumen Tengo mi licencia, así que todo está bien Cédula, licencia y papeles Como uno oficial Aquí tienen ¿Para dónde van y dónde vienen? Como el polvo Sí, vamos para la playa a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa Ya tengo mi choro y mi toalla Y el que no quiere venir Pues que no vaya Bueno pues, voy ¡Qué bestia! ¡Ah, pero... Pero que sopa Ya, man All right, let's Dime Yes, de la noche me cuesto a dormir And I por la mañana ver el sol salir Amaneció, buen sol, más nada que pedir Chotea Demolation, next time to me real Vamos para la playa a pasarla bien Chotea Demolation Chotea Demolation